Aquí estamos dándole una buena noticia con Pro Valledupar y la aeronáutica civil a todos los vallenatos y a todos los que nos van a visitar en la 51ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí tenemos a un grupo empresarial interesante, Fly Colombia. Ellos han desarrollado estrategias de turismo aéreo en diferentes partes del país y han visto como una oportunidad de venir a ayudarnos a ser ciudad, a ser un territorio turístico para el Festival Vallenato. El turismo aéreo traerá un helicóptero que cumple con todas las especificaciones, con todos los requerimientos de la aeronáutica civil. Ya tienen todos los permisos y por supuesto el turismo aéreo lo que permite es que la gente conozca las ciudades del aire, que la gente pueda hacer un paseo en helicóptero. Pueden estar seis personas en cada uno de los recorridos, son recorridos de 8 o 10 minutos y que tienen un valor, pero que a nosotros nos llama la atención como gobierno, porque nuestro interés es que la gente conozca Valle del Parque. Si en un recorrido terrestre, por vehículo particular, público, la gente se enamora de la ciudad, los que hemos tenido la oportunidad, Tomás Darío, de recorrer la ciudad, de hacerle todo un recorrido aéreo, lo hemos hecho con la policía, lo hemos hecho con el ejército varias veces, nos damos cuenta la belleza de ciudad, la belleza de los paisajes que tenemos, poder divisar la ciudad desde el aire a algunos 300 metros de altura, 300 metros de altura va a permitir que la gente se vaya mucho más enamorada de la ciudad y por supuesto quiera volver. Así que nosotros recibimos esta iniciativa privada con mucho interés, le abrimos las puertas de la ciudad, les acompañaremos y quedará el equipo de Prova y Du Parque, en cabeza del doctor Robert Murgas, muy dispuesto a ayudarle a amplificar esto para que sean muchas las personas que puedan estar disfrutando de este turismo aéreo por primera vez en la ciudad, que usted puede tener la oportunidad de montar un helicóptero, de vivir esa experiencia, que va a tener un costo sí, porque eso demanda unos gastos, pero que es una experiencia que marca la vida de cualquier ciudadano positivamente además.